El propósito de Bioin es apoyar a toda la comunidad que desee innovar, desarrollar, modificar o transformar productos y servicios haciendo uso sostenible de las biomasas con altos estándares de calidad para mercados exigentes, tanto nacionales como internacionales. Dentro de los servicios que prestamos a la comunidad podemos destacar el diseño de procesos enfocados en bioeconomía para obtener productos o servicios de alto valor agregado utilizando biomasas o residuos agroindustriales. Además de poder prestar nuestra infraestructura como nuestra planta piloto para que las organizaciones puedan prototipar nuevos desarrollos que deseen hacer. Nos diferenciamos porque nuestros tiempos de respuesta están alineados con la velocidad de las organizaciones. Además nosotros podemos desarrollar productos y servicios desde la base misma del conocimiento hasta su aplicación a mercados. Bioin es un aliado para que tu organización sea más competitiva.